Gracias. 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 ánimo en la comisión lo vamos a hacer así. A mí me gustaría al menos, ojalá avanzar lo más posible y ojalá, si es posible, votarle y terminarlo. Pero evidentemente, si ese no es el sentir de los parlamentarios presentes, se puede hacer como propone el diputado Manu Cheri. Entonces le propongo que vamos adelante con las presentaciones, veamos cuáles son las diferencias que hay y ver si alcanzamos a votar y si no, efectivamente concordamos otra sesión para terminar. Vamos con las presentaciones. Diputada Baiz. Quiero decir, quiero solo dar mi opinión, mi opinión es que se puede votar hoy día, pero evidentemente lo que dice el diputado acá, más allá de no dar la unanimidad, pero sí era la idea que conversemos y busquemos una forma en que esto sea un acuerdo finalmente, pero yo creo que ya es tiempo de avanzar. O sea, si se ha tardado tanto, ¿qué más importa dos semanas? Dicen algunos, dice mi colega Manu Cheri, pero creo que sí es importante que se avance. Entonces, bueno, pero lleguemos, escuchemos las conversaciones. No sé, pero esa era mi opinión. Gracias. Gracias, diputada. Vamos con las presentaciones. Vamos a saludar acá. Nos va a acompañar en unos minutos más. Se va a incorporar la subsecretaria señora Heidi Berner. Saludamos a doña Consuelo Fernández, que está con nosotros del ministerio. Y la señora Catalina Codú también. También, no sé si está don Hernán Calderón. Ahí lo veo. Los saludamos. Gracias por estar con nosotros. La abogada experta en datos personales, doña Romina Garrido, que también la vemos ahí. De Experian Spanish Latam, la señora Natalia Tobar, que nos acompaña. La saludamos. Y también de la Universidad de Olfugañas, don Kevin Cowan. Le vamos a dar la palabra a cada uno, además del representante de la asociación de bancos, si mal no recuerdo. Saludamos a la subsecretaria que se nos incorpora en este minuto. Yo quería a todas las personas que nos van a exponer hoy día comentarles que obviamente este proyecto ya lo hemos tratado y por lo tanto ojalá que las presentaciones vayan súper, súper directo a las recomendaciones que buenamente nos puedan hacer, porque los senadores diputados tenemos claridad del proyecto. A los seis minutos de presentación yo les voy a avisar levantando el celular y a los siete minutos vamos a tratar de ir cerrando para que vayan directo, ojalá, al grano. Bueno, vamos a partir, si les parece, con don Hernán Calderón, que está por ahí. Tiene sus conocidos, él sabe perfectamente cómo llegar al fondo del asunto lo más rápido posible. Don Hernán Calderón. Sí, perdón. ¿Usted la va a compartir la presentación, don Hernán? Y Camila va a compartir, Camila Huiste, que me acompaña abogada. Esa va a la que haga su presentación, para no demorar. Así que esto, ella va a hacer la presentación y la tiene, así que para que la comparte. Muy bien. Tiene la palabra. Eso, presidente, ahí está la presentación nuestra. Yo quiero agradecerle la invitación y también saludar a todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras presentes de esta comisión mixta. Gracias. Y dejo a Camila. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por su intermedio. Quisiera saludar y dirigirme a todos los que componen esta comisión mixta. Y principalmente, entonces, nos vamos a abocar justamente a la revisión del artículo 5 y 25, que se diste para respecto al proyecto de ley. En ese sentido, se hizo un pequeño compilado, como pueden ver, de las diferentes modificaciones que tuvo el inciso tercero del artículo 5, que habla justamente del tema del consentimiento de un deudor, porque a nosotros, como asociación de protección a los consumidores, nos preocupa un poco, un tanto, el tenor del inciso tercero, en cuanto establece un tipo de excepción a la regla general del consentimiento. Si nos detenemos un poco tan solo en analizar el tenor de la norma, si evaluado el riesgo en los términos señalados, si otorgar un crédito en favor del deudor, el acreedor reportante podrá acceder al registro durante toda la vigencia del crédito, con el fin exclusivo de desarrollar y aplicar metodologías para la gestión del riesgo de pago de dicha obligación. ¿Qué se entiende finalmente por esto? ¿Existe algún tipo de riesgo para el deudor consumidor si el acreedor tiene acceso al registro durante toda la vigencia del crédito? ¿Qué finalidad se entiende por que sea finalmente desarrollar y aplicar metodologías para la gestión del pago de dicha obligación? ¿Qué puede entenderse con esta finalidad? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el registro se crea en un momento para analizar el consentimiento del deudor, pero solo al momento de otorgar el crédito, solo para sacar una foto a su situación patrimonial y ver efectivamente cómo está su situación económica. Sin embargo, con esta excepción, pasa a tener acceso al registro de forma ilimitada porque puede acceder durante toda la vigencia del crédito. ¿Qué pasa? Que hay distintos tipos de crédito. Existen los créditos de consumo, como bien saben, los créditos hipotecarios, y esto puede durar años. Entonces, la entidad reportante va a tener acceso durante mucho tiempo, de forma ilimitada, pensando también que el deudor incluso puede suscribir repactaciones, innovar sus obligaciones o cualquier otro tipo de modalidad que más en 30 años quiera, digamos, suscribir porque tiene problemas de solvencia económica. Esto pasa en la realidad. Por tanto, pongo un poco con el principal objetivo del proyecto que se tenía a la mente, que era solo que se valora su consentimiento en un principio, pero que este en ningún momento se extendiera durante tanto tiempo. Finalmente, también nos preocupa que el tenor de la norma de esta excepción es muy amplio. El que se entiende entonces por desarrollar y aplicar metodologías podría dar paso a la creación de ofertas personalizadas de crédito, que justamente pasa en la actualidad. Yo les tengo acá también una foto, no sé si en algún momento ustedes han tenido algún tipo de problema económico, y el banco te muestra una oferta personalizada y te dice, mira, para pagar tu crédito te ofrezco esta tasa, tales cuotas y sales de tu situación de insolvencia económica. Entonces, esto podría ser sistémico porque ya no tan solo van a tener acceso a ese problema con una entidad específica, sino con todas las que suscriba el deudor y esta oferta personalizada podría, dentro de esta excepción, extenderse a las demás. Y nosotros sabemos que los consumidores con solo un clic, digamos, pueden acceder a este tipo de beneficio con un llamado telefónico. Entonces, no es tan difícil verse tentado con estas ofertas personalizadas que pueden llegar a haberse. Por último, nosotros ofrecemos acá una propuesta muy aventurada para, digamos, normar esta excepción si quieren que los reportantes tengan acceso al registro, no solo al principio, sino después, para, por ejemplo, tener que, habíamos escuchado a la subsecretaria hablar de que esa norma se había interpretado así para la provisión de fondos de capital de los bancos. Bueno, que se ponga y se estipule ese fin, esa finalidad, o un plazo, pero que se limite, porque sí tenemos problemas cuando el tenor de la norma es muy amplio. ¿Por qué? Porque, bien sabemos, los abogados, al momento de interpretar la ley, uno se encuentra entonces con estas discusiones de si calza o no determinada conducta en lo que dice o establece la norma. Es en cuanto, someramente, al artículo 5. Y, por último, al artículo 25. También hicimos un breve compilado que, bien saben ustedes, que modifica el artículo 17, la de datos personales, introduciendo entonces también la información positiva, básicamente, pero dentro de este otro cuerpo legal, escapando un poco a lo que ya se legisló en el registro de deuda consolidada, es decir, a todos los mecanismos de protección. Entonces, es un poco incoherente la existencia de estos dos boletines, porque está introduciendo como la información positiva también en estos buros de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, queda un poco como también endeble es el tema de los consentimientos. Y nuestra propuesta, entonces, también sería eliminar el artículo 25, que permita el acceso a la información positiva, y que solo entonces quede consagrada en el registro de deuda consolidada. ¿Por qué? Porque se entiende, aparte, que este es un registro que, tal cual como su nombre lo indica, consolida todo el sistema de las deudas. Entonces, es mucho más importante que los boletines comerciales, que solo requieren información, pero respecto a lo que atañe a su giro, por decirlo así, y no este que viene a implementar todo el sistema financiero, a consolidar todo un sistema. Y, por último, solo para mencionar brevemente, nosotros sabemos que esto escapa a la discusión de la comisión mixta, pero también nos había llamado la atención que se hubiese aprobado la modificación del artículo 2, letra E, por el Senado, que incluye también a, como reportante, a las entidades intes, pero que justamente otorguen asesoría en materia crediticia, siendo que nosotros entendemos que el registro de deuda consolidada es para reportantes que otorguen un crédito. Sin embargo, estas empresas fintes más bien otorgan asesoría crediticia, entonces escapan un poco también al objeto regulado por la ley, porque ellos no son capaces de otorgar crédito, solo otorgan entonces asesoría. Por lo tanto, también debería, con adicuestima, que debería revisarse la redacción de este artículo, sobre todo porque sabemos que estas entidades fintes, que podría alcanzar con Equifax, Dicom, etc., lanzan esa información en la bolsa. Entonces sabemos que están las sanciones establecidas también en el registro, que están consagradas, pero también hay que actuar un poco de forma prevertida. Nosotros después andamos como demandando colectivamente, justamente porque no se cumple la ley. Entonces, si hay un espacio para poder ser más preventivos y no tan pos de sancionar en tres o cuatro años, sería bastante relevante para proteger los derechos de todos los consumidores. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación y muchas gracias por la claridad y especificidad de las propuestas. Hay una propuesta especialmente para el… Entiendo que es el párrafo 3, el artículo 5, que si la puede hacer llegar para tenerla a la vista, sería muy interesante. Muchas gracias por su presentación y gracias también a don Hernán Calderón. Le ofrezco la palabra a doña Romina Garrido. No sé si está por ahí. Sí, buenos días. Sacamos la presentación, por favor. Doña Camila, si podría sacar la presentación. Ahí está. Gracias, Camila. Gracias también, Hernán. Tiene la palabra doña Romina Garrido. Buenos días a todos. Muchas gracias a Honorable Comisión por la invitación a aportar desde la mirada de la protección de datos a este proyecto de ley. Me voy a remitir al tiempo, así que parto ahora. Bueno, como ustedes saben, esta es una ley que crea un registro no solamente de bancos de datos personales, sino que también no personales, y que los datos personales tienen una regulación general contenida en la Constitución Política. Es un derecho reconocido en el 19.4 y en la ley 19.628. Los responsables de bancos de datos personales están sujetos a ciertas obligaciones de dignidad. La ley de protección de datos está en su etapa final de actualización en el Congreso Nacional. Está también en trámite de comisión mixta. Y es muy importante la coherencia entre estos dos proyectos. Y justamente las modificaciones al artículo 5 y 25 impactan en el entendimiento que podamos tener y justamente esta coherencia en materia de protección de datos personales. Doña Romina, ¿podría agrandar un poco la presentación y eso, a pantalla completa? Porque lo vemos, pero un poco lejos. Estoy a pantalla completa. No sé... A ver... La copa que está abajo. La copa que está abajo, para que se vea en toda la pantalla. Modo de presentación. Bueno, esta ley es muy esperada, al igual que deuda consolidada, las cuales llegan un poco tarde, pero por fin llegan a nuestro sistema jurídico y que van a entregar certezas y regulaciones a los datos personales. En el caso de deuda consolidada, a los datos personales financieros. Bien, tengo comentarios a este proyecto, a los artículos que están en comisión mixta. Primero, el artículo quinto, que básicamente se refiere a la base de licitud del tratamiento de datos. Esto es el consentimiento con ciertas características, consentimiento previo expreso del deudor, que tiene que contar por alguna forma. Y además establece una excepción de consentimiento, que es contar con otras bases de licitud de conformidad al artículo tercero de la ley sobre protección a la vía privada de la 19.721. Por eso es tan importante esta coherencia, porque la regla general del consentimiento del artículo quinto se ve exceptuada por una gran excepción, por decirlo de alguna forma, que está en el artículo 17, 18, 19, que es el que compone este título tercero de la ley 19.622. La ley 19.628 también establece el consentimiento como regla general en el artículo cuarto y en el futuro artículo 12, pero también tiene excepciones al consentimiento, tanto en su versión actual vigente el día de hoy, y en el artículo cuarto, inciso quinto y sexto, y en el futuro artículo 13 y otras normas que están en el proyecto de ley, y por cierto, en el actual artículo 17. Como el consentimiento es la regla general, las excepciones al consentimiento se tienen que interpretar en sentido escrito. Para comprender qué significa esta excepción al consentimiento del artículo quinto, nosotros tenemos que hacer referencia entonces al artículo 17, que establece la excepción que estructura dos tipos de información, estructura información comunicable y no comunicable, la información comunicable con ciertos incumplimientos, los que constan en títulos de crédito, letras de cambio, pagaré, y el incumplimiento de obligaciones derivadas en ciertos instrumentos, como los mutuos hipotecarios, bancos, sociedades financieras, administradoras, etc. Estas informaciones son comunicables, la comunicación de datos es una operación de tratamiento de datos, y significa que ciertas personas pueden llegar a conocer esta información, ciertas personas distintas, por cierto, del titular del dato. Entonces, cuando el artículo quinto hace referencia a la excepción al consentimiento, se está refiriendo a este tipo de información. Porque también hay información que no es comunicable y que, por tanto, no es tratable, y que se refiere a información relacionada con los créditos INDAP. Acá, la información de deudas repactadas, renegociadas o no vagas, esa información no se puede comunicar, y hay ciertas deudas de servicios básicos, educacionales, deudas del TAC, etc. Y por eso es importante hacer este más que comprender bajo qué regla se va a estructurar la excepción al consentimiento del artículo quinto. Luego, el artículo quinto también hace referencia a la finalidad en el tratamiento. Esta finalidad es diferente con la ley de protección de datos personales, evaluación de riesgo en el proceso de crédito, pero la diferencia es que la ley de registro de deuda consolidada, puesto que sanciona fuertemente el acceso injustificado o indebido a la información que está contenida en el registro. Respecto a la confidencialidad, también el artículo quinto regula esta información de mantener la privacidad y además entrega acceso a información anonimizada para riesgo crediticio. Esto va en la línea correcta porque los datos anónimos no son datos personales y además sanciona cualquier tipo de reidentificación de esos datos. El artículo quinto, entonces, se estructura de una manera que nos parece correcta. Luego viene el artículo veinticinco, que modifica el artículo diecisiete agregando, de la ley 1628, agregando la palabra cumplimiento a aquellas obligaciones que se pueden comunicar, ¿verdad?, a aquellas informaciones de deudores que está habilitado el tratamiento de datos. Como es una excepción al consentimiento, vuelvo a señalar que debería interpretarse en sentido estricto porque uno podría confundirse con qué significa cumplimiento, a qué tipo de obligaciones se refiere cuando cuando se habilita la comunicación o el tratamiento de obligaciones de cumplimiento y debería estar referida solo a aquellas obligaciones comunicables del artículo diecisiete de la ley 1628 que ya les señalé y que ustedes tienen a disposición en esta información, en esta presentación. Bueno, cualquier tipo de información distinta de los deudores relacionada con cumplimiento, por ejemplo, la capacidad crediticia de alguien, los cupos disponibles no está mencionada en el artículo diecisiete, por lo tanto, ésta quedaría sometida a la regla general del consentimiento del artículo quinto de la ley de deuda consolidada y habría que conseguir el consentimiento del deudor para poder acceder a esta información. La única cosa que habría que revisar es el caso de información de deudas repactadas o novadas con alguna modalidad pendiente porque estas son deudas, esta es información que no es comunicable y que podría ser de utilidad para el registro de deuda consolidada. Respecto a temas de protección de datos, de los treinta segundos que me quedan, solamente señalar que el consentimiento es una base legitimante como pueden haber otras. Muchas veces tenemos mucha confianza o expectativas en el consentimiento, pero el consentimiento tiene muchos problemas prácticos. Hay fatiga del consentimiento, nula posibilidad negociadora, qué tan autónomo podría ser, la falta de comprensión. Por lo tanto, la finalidad en la regulación y poder también sancionar fuertemente los usos de información financiera dentro de ciertos contextos definidos es más clave que incluso el consentimiento. Y finalmente, respecto del bombardeo de ofertas y uso de información respecto de créditos no solicitados, acá también hay que tomar una decisión de política pública respecto a que información entra al cumplimiento o a la información positiva. Hoy en día, este bombardeo de ofertas solamente se hace con una visión negativa de una persona y con otros proxys para poder aproximarse a esa realidad. Si es que incluimos la información positiva, podríamos llegar a tener información integral de una persona, pero hay que revisar bien si es que esto está alineado con aquella información que está disponible en el artículo 17. Ahora, este proyecto de ley no es el proyecto que va a regular la forma en que los consumidores o las personas en general pueden dependerse de este bombardeo y por eso es tan importante la nueva ley de protección de datos porque esta es la ley que hace la contención a la extendibilidad negativa para todos los sujetos de crédito. Acá se consagran derechos arcos reforzados y se crea una autoridad que es la Agencia de Protección de Datos Personales que va a poder dar respuesta a todos aquellos quienes abusan de la información más allá de los marcos permitidos o aceptados por los usuarios. Muchas gracias, presidente. Y ustedes ya tienen a disposición esta presentación. Muchas gracias, doña Romina. Muy clara su exposición. Le damos la palabra ahora a doña Natalia Tobar. Gracias. 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 Doña Natalia. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy al grano en estos siete minutos. Voy a hablar básicamente del artículo 25. ¿Cuáles son los fundamentos de la regulación de información positiva? Cuando uno piensa en regular información positiva, pensar en beneficiar a los deudores, mayor inclusión financiera, la protección de los derechos. Como decía la señora Romina, básicamente hay un derecho que es primordial en protección de datos, que es la finalidad de la información, para qué va la información, para qué se usa, seguridad y circulación restringida y ayudar a un endeudamiento responsable. Aquí básicamente en esta presentación lo que trato es de responder las preguntas que se han hecho en las últimas sesiones tanto esta comisión como en la cámara. Básicamente, si la información positiva mejora la inclusión financiera y si la información positiva beneficia a grupos poblacionales más vulnerables. La respuesta a la primera es sí. La información positiva se hace para la inclusión financiera. La información positiva entra a los mercados para la inclusión financiera, para asegurar que se crea algo que se llama en el mundo garantía reputacional para aquellos que no tienen garantías reales y personales. Entonces, beneficia básicamente el sector de la economía que no tiene una garantía personal al momento de otorgar un crédito, sino aquellos que solamente tienen una garantía de reputación. En este caso, la Corte ha dicho que la información positiva lo que genera es esa garantía de información, donde uno va al banco y pide un crédito diciendo así es mi comportamiento de pago y con eso se otorga un crédito. ¿Qué pasó? Este es un ejemplo que yo creo que es muy importante traer con la información positiva. En el caso de Perú, en el 2011 se aprobó una ley de información positiva de Chile, de Brasil, donde se introducía la información positiva en Brasil. Esa se aprobó en el 2011, pero con autorización. Después el país se dio cuenta que con autorización no había forma de realmente construir una base de datos de información positiva y en el 2019 se cambió esa ley para introducir no la autorización, sino cuando las personas no querían que estuviera su información positiva registrada, ellos pedían que se sacara la información del registro. ¿Cuáles son los resultados? Este es un estudio del Banco Central de Brasil que se hizo a finales del año pasado y lo ha seguido actualizando el Banco Central de Brasil, pero básicamente lo que dice es que el 41% de las personas físicas mejoraron su nivel de riesgo, que las personas más beneficiadas fueron el 70%, que se incluyó el 70% de la población incluida en el mercado, fueron personas de menores ingresos y que hubo un aumento de 2.6 millones de personas de entre 18 y 24 años que tuvieron acceso al crédito. Este es el caso de Brasil, es el caso más reciente en el mundo de introducción de información positiva en el mercado. En el caso de Estados Unidos, con la información positiva, es un estudio del 2003, pasó el otorgamiento del crédito del 39% al 74%, y en un estudio del Banco Mundial del 2010 se trae el dato de Chile y el Banco Mundial dice que con un reporte de crédito que tenga el 100% de la información positiva, negativa de todos los sectores, de todos los montos, el GDP crecería del país 1.35 por año. ¿Cómo funciona en Colombia? Que es el caso que yo tengo más cercano con información positiva. Hoy en Colombia la población se divide por estratos. El estrato 1 es el estrato más vulnerable y hoy lo que tenemos que 8 de cada 10 créditos son otorgados a los estratos 1, 2 y 3 con información positiva. Y 6 de cada 10 créditos hoy en Colombia son para las mujeres con información positiva. Este es el caso de mujeres, cuando uno ve aquí el crédito para las mujeres va aumentando, el crédito para los hombres va 10 mil yendo, pero el crédito para las mujeres realmente va aumentando en Colombia gracias a la información positiva. Este es el contexto internacional, el contexto internacional. En el contexto internacional lo que vemos es que prácticamente todos los países del mundo tienen información positiva. Hay muy poquitos países que no tienen Australia, Malasia, Mozambique, pero en principio los países del mundo funcionan con información positiva. Esta es una pregunta que se dio la vez pasada y era si el hecho de decir que hay información negativa ya implica que haya información positiva y la respuesta es no. Con el que hay un dato negativo uno no sabe el resto de lo que pasa en la garantía reputacional en la historia de crédito y es importante la introducción de la información positiva. Además, es un tema súper importante para el sobreendeudamiento. Creo que aquí es donde se previene el sobreendeudamiento teniendo la historia correcta de las personas, porque uno sabe cuántos créditos ha tenido esa persona, cuántos créditos tiene y cómo está el endeudamiento. Con solo el dato negativo no es posible tener. ¿La información positiva genera riesgos de sobreendeudamiento? No, básicamente lo que decíamos, lo que hace es básicamente lo que se mira, es básicamente la historia correcta del deudor para saber. Además, hay aquí un tema súper importante. Cuando uno solamente tiene un dato negativo, si uno mira solamente el dato negativo, de pronto uno lo puede ver y decir, oh, esto está mal. Pero si uno mira el dato negativo en contexto con los otros datos positivos, ahí generalmente es que ese dato negativo se pondera correctamente. Uno lo ve, por ejemplo, en temas de pandemia, en temas de crisis. Un dato negativo en esos momentos específicos cuando el resto de la historia ha estado bien es un dato negativo diferente, con una calificación diferente. Entonces, un solo dato negativo no parte de un contexto correcto para evaluar el endeudamiento. Además, aquí también un tema súper importante y es que con información realmente lo que se evita en Colombia hay algo que se llama el gota-gota. Repito el nombre porque alguien en una sala me habló del gota-gota, pero es un crédito informal, un crédito en Colombia donde se pide básicamente en la calle y como se paga, se paga casi con la vida, es lo que dicen. Pero ese crédito informal se genera por falta de información. Entonces, es súper importante la información positiva en el mercado para el crédito, para evitar el crédito. Había otra cuestión que para mí es súper importante y preguntaban, bueno, entonces ahorita va a dar datos positivos y los datos positivos van a ser públicos y es no. Yo creo que hoy Chile tiene una regulación adecuada. Yo creo que es el momento de Chile de recibir la información positiva. Chile tiene una finalidad restringida. Hay una ley que es la 2575 de finalidad de los datos. En esa finalidad dice claramente que la finalidad de los datos será exclusivamente para la evaluación del riesgo comercial y para el proceso de crédito. O sea, que ya en Chile hay una finalidad definida. En cuanto a los temas de regulación están dos, está el proyecto de ley de reforma de la ley y también está esta ley de finalidad que es muy importante. Y dicen que la calidad de datos, la finalidad, la proporcional, el uso de seguridad, el tratamiento de datos son principios para el tratamiento de información y que el responsable debe garantizar estándares adecuados de seguridad proponiéndoles con tratamiento de uso no autorizado. Eso estoy hoy en la regulación chilena. Eso ya está protegiendo los datos en la regulación chilena. Y el tema de la circulación restringida dice que la comunicación de esta clase de datos solamente podrá afrontarse al comercio establecido para el proceso de crédito y para las entidades que participan en la evaluación del crédito. Cómo funcionan los buros de crédito en el mundo, que tienen muchas personas que aportan información, muchos datos. Solo se entrega con la finalidad de evaluación de crédito de riesgo y solo se entrega a los actores que están en el mercado de riesgo. No se entrega nadie más. En cuanto a la seguridad, los buros de crédito, yo diría sin lugar a dudas que hoy tienen más seguridad que un banco. Los buros de crédito tienen altos estándares de seguridad. La principal inversión de un buro de crédito en seguridad. Aquí se trata que los datos estén altamente seguros. En Chile están reguladas con esos artículos la seguridad de los datos. Obviamente es una ley que va a entrar y como decía la señora Romina, es súper importante. Cuando uno junta esta ley con la ley de protección de datos, ahí termina de tener un mapa completo. Y un mapa completo que también se traduce en sanciones. Hay muchas sanciones. Yo creo que las sanciones más grandes que trae el régimen chileno están en protección de datos. En la ley de protección de datos hay unas sanciones enormes. Si me preguntan cómo buros nos proponen, ¿nos preocupan las sanciones? No. Creo que nosotros estamos para cumplir la ley. Lo tenemos que hacer bien, pero hay unas sanciones muy altas en todos, en los diferentes, en el proyecto de regulación de datos, que evidentemente traen condiciones. Listo. Nada. Y por último, si un historial crediticio de ciencia y mejorar la ejecución financiera, claramente el historial crediticio es la hoja de vida de las personas, es la garantía reputacional de las personas. La idea es que las personas se eduquen desde su historial de crédito. En los países donde supera Experian tienen un portal de internet donde las personas entran a su historia de crédito de forma gratuita, pero la idea es que ellos se empoderen, la administren, que se preparen para los créditos y sobre todo que controlen el fraude de su historia de crédito, que es parte importante de la educación financiera. Entonces, nada. Esta era mi presentación. Nosotros, claramente, la posición de nosotros es aprobamos el texto como estaba en el Senado. Creemos que el texto en concordancia con la otra regulación, la regulación de FINDER, la regulación de la CMF, la Ley de Protección de Datos, creo que son absolutamente concordantes. Aprobamos el texto, aprobamos. Estamos de acuerdo con el texto como venía en la Comisión del Senado. Creemos que es el momento del momento de Chile para recibir este tipo de información. Importante que las dos leyes, cuando se encuentren, se encuentren en el mismo momento, porque realmente se protegen mutuamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Siete minutos muy rápidos. Justo siete minutos. Entiendo entonces su recomendación es aprobar lo que estaba en el Senado y no hace recomendación respecto al opt-out que ponía en Brasil o algo. Sí, yo creo que es una opción. Yo creo que si se ve, es una opción el opt-out de Brasil para la información positiva. Es algo que funcionó en la Ley de Brasil. Si me preguntan si las personas piden el opt-out, las personas no lo piden. No lo piden. En Brasil la experiencia es que no lo piden porque realmente eso hace su... Es lo que le da fortaleza. Le da fortaleza. O sea, tú quieres ver lo bueno. Es como si le pidieran en las notas del colegio que sacaran todas las buenas y dejar la mano. Entonces, la gente no lo pide, pero el opt-out puede ser una recomendación. El tema de las medidas de seguridad. Creo que si la CMF quiere regular sobre las medidas de seguridad y poner unas obligaciones para los buros de crédito, está perfecto las medidas de seguridad. Si quieren más apertura a los ciudadanos, está perfecta mayor apertura a los ciudadanos. Y creo que es importante que en algún momento, como las 12 leyes van a entrar en vigencia paralelo, que la vigencia de la ley escuadre para que en ningún momento quedemos sin una vigilancia y sin unas sanciones. Muchas gracias, doña Natalia. Le damos la palabra, pero no sé si está prendido, a don Kevin. Don Kevin Cohen tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Estoy tratando de compartir pantalla. Entonces, en honor al tiempo, voy a ir directo a la discusión de fondo. Dejo para la comisión antecedentes generales del proyecto la brecha que tenemos hoy y la importancia de ir avanzando en este proyecto, señor presidente. Entonces, vamos primero que nada a un punto que creo que es importante para esta comisión para que entienda los comentarios que voy a hacer respecto al artículo 5. Y es un punto respecto a cómo se hace una buena gestión de riesgo de crédito en instituciones que proveen créditos. Si uno mira la historia económica en general y uno mira la historia económica de Chile en particular, muchos problemas que se han visto en las instituciones financieras se generan por una incorrecta valorización de los créditos en la cartera. En el caso chileno no es cosa ir más lejos del caso a la polar, donde efectivamente estaba valorizada una forma y en la práctica eran créditos que valían mucho menos. Por lo anterior, y es por eso que la regulación financiera en Chile y todo el mundo obliga a dos cosas. Uno, un pronto reconocimiento de deudas que se atrasan, no se pagan, están vencidas. Y lo segundo es que desde el momento que se otorga el crédito se hace una prohibición por no pago. ¿Qué es la prohibición por no pago? Es la mejor estimación de la probabilidad que alguien no pueda cumplir y los costos de sin cumplimiento. Esa prohibición se tiene que hacer al comienzo y esa prohibición se tiene que mantener actualizada durante toda la vía del crédito, no solamente al momento original. Esto es parte de la normativa explícita de la CMF para bancos, cooperativas, compañías de seguro, y es parte de las buenas prácticas para entidades que no están supervisadas por la CMF, pero que emiten valores de oferta pública. Entonces, es importante tener la prohibición al momento de originar e importante mantenerla y para poder hacer esa prohibición el nivel de deuda con el sector financiero total es relevante y por eso la importancia de este proyecto y el comportamiento de pago con todo el sistema financiero es importante. Entonces, solamente para precisar, no es solamente al momento de otorgar el crédito, sino durante toda la vida el crédito que esto es importante. ¿Por qué digo eso? Pues si nos vamos entonces a los perfeccionamientos que se introdujeron al proyecto de la discusión en el Senado, uno ve que hay una serie de perfeccionamientos que van en línea con una mejor protección de datos personales, muy en consistencia con lo que dijo mi colega Romina Garrido. Se agrara también el acceso a empresas que están supervisadas por la ley Fintech, incluyendo empresas que efectivamente hacen evaluación de crédito, pero acá creo que un punto bien importante, estas son empresas que ahora entran al perímetro de supervisión y que para poder acceder a esta información van a ser entidades supervisadas por la CMF con todas las facultades que establece la ley y ya tiene la ley 21.000. Y vamos entonces al artículo quinto, que es el que compete a esta comisión. Yo creo, en mi opinión, que los cambios que se introdujeron son positivos. El primero, que efectivamente mientras dure el crédito se puede observar el saldo del deudor con el sistema financiero y su comportamiento pago. Y eso es importante, como les acabo de decir, no solamente al otorgar, sino que al gestionar el crédito. Y por eso creo que es importante mantener el cambio que se introdujo en el Senado. Se aclara también que la información negativa no requiere consentimiento, que es un tema que creo que se había ido consensuando en la discusión, pero queda adecuadamente resguardado. Y finalmente, se refuerzan los resguardos a la anonimización de la información, que es un punto muy importante para efectivamente lograr los resguardos. Entonces, yo tengo una visión, señor presidente, señores senadores y diputados, muy positiva respecto a los cambios que se hicieron en el artículo 5. Si pasamos al artículo 25, es donde tengo dudas y más bien reparos respecto a los cambios. Como explicaron dos de los presentadores antes, lo que se habla acá es generar un espacio complementario de licititud, el autizamiento del dato en la ley de datos personales y se entrega la posibilidad de acceder sin consentimiento a datos de cumplimiento. ¿Qué se entiende por cumplimiento? Una opción es generar una tercera categoría de datos difusa, que es un resumen de pago. Yo creo que eso no es lo que se persigue. Lo que entiendo es que se perseguía con esta indicación es básicamente que haya acceso a deuda positiva. Y si ese es el cambio, esto es un cambio muy sustancial al proyecto. Porque si pensamos el proyecto, en su artículo 4 y 5, establece todo un modelo de consentimiento para la información positiva, pero después en este artículo 25 se genera una excepción a través de la ley de datos personales que debilita eso. Y de hecho, de alguna manera, dicho un buen chileno, borra con el codo lo que se está escribiendo con la mano. ¿Para qué? La verdad yo no entiendo para qué. Este proyecto creo que roba un buen balance entre acceso a información y nominada para poder hacer la evaluación de modelos, acceso a información positiva durante la elaboración del crédito para originar y para poder actualizar las provisiones. Información para supervisión. Y como varios antes han dicho, un set de información positiva con una película de cinco años donde la gente puede portar esa información para obtener mejores créditos, mejores condiciones. Entonces, en ese sentido, la verdad, el artículo 25, yo al menos no entiendo las ganancias y considero que en el margen introduce riesgos, señor presidente. Por lo anterior, mis sugerencias desde la perspectiva académica para este proyecto es aprobar el proyecto. Es un proyecto valioso para personas y para pymes. Creo que es un proyecto que logra adecuadamente balancear disponibilidad de información con datos personales. Creo que también es importante mantener los cambios hechos en el artículo 5. Son cambios relevantes para una buena gestión de riesgos. Son cambios relevantes para aclarar el acceso y, efectivamente, creo que valía la discusión que se ha ido dando en estas comisiones en los últimos años. Y mi sugerencia sería no modificar la ley de datos personales y, en ese sentido, no insistir en el cambio del artículo 25. Solo un par de precisiones, presidente, si me permite. Yo creo que la presentación de Conadecus mencionó el artículo 2 en cuanto al acceso a los valores de crédito. El proyecto sí hace eso, pero el proyecto lo hace dentro de un paraguas donde estas van a ser entidades reguladas y supervisadas, que creo que es un cambio radical respecto a lo que se ha visto en años anteriores. Es un primer punto. Respecto a la experiencia de Brasil y la aplicación de esta experiencia a Chile, la verdad creo que el punto de partida es importante. Chile tiene una situación distinta respecto al resto de la región y creo que ha habido una larga discusión, como dije antes, para balancear el acceso a información y los resguardos de datos personales. Creo que el proyecto, sin el artículo 25, recoge ese tema. Y finalmente, un punto que se ha dicho sobre este proyecto que creo me gustaría reforzar al final, presidente, es que este no es un proyecto pro-banca. La verdad es que este es un proyecto pro-deudor. Porque para los bancos, ¿qué les va a pasar? Y quizás el representante de la BIF lo puede corroborar. Los bancos van a enfrentar más competencia con este proyecto. Pues la persona que es un buen pagador, hoy está captivo. ¿Cómo muestra que en los últimos cinco años pagó bien? No tiene como mostrarlo. Con este proyecto va a tener un historial de cinco años y va a poder ir a otro banco o a una fintech o a una caja o a una cooperativa y contratar un mejor crédito. Entonces, no es un proyecto que beneficie necesariamente a los bancos. Más aún, si un crédito tiene un alto endeudamiento, los bancos van a tener que provisionar más o van a tener que constituir más capital. Entonces, yo creo que genuinamente este es un proyecto que ayuda a la competencia, que ayuda a mejores condiciones y que, la verdad, a la sinceridad del endeudamiento de las personas va a permitir abordar oportunamente un problema que venimos arrastrando hace años, señor presidente, que es un porcentaje no menor de hogares chilenos tiene una situación de sobreendeudamiento. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Kevin. Muy clara su postura y su presentación. Le damos la palabra al... No sé... Podría sacar la presentación para poder... Porque tenemos una presentación más de don Juan Laval. Entiendo en representación de la Asociación de Bancos. Juan Ignacio. Juan Ignacio. No alcanzo a leer bien. Juan Esteban. Juan Esteban, don Juan Esteban Laval. Don Juan Esteban. Solamente una... Antes de dar la palabra. Esto, obviamente, una... No sé si estaba al inicio, pero nosotros tenemos... Ya conocemos el proyecto, así que... Ojalá vaya absolutamente el grano respecto a su... Dos transparencias. Está muy bien. Está muy bien. Muy bien. No, está perfecto. Me parece muy bien su presentación. Tiene la palabra. No es Juan Esteban. No sé si se ve en la pantalla. Por favor, pantalla completa. Porque no se ve... Está muy lejos. Está muy chico. Si voy a poner la copa abajo para la presentación. Abajo, en la barra de herramientas de abajo, a mano derecha hay una copa para ocupar la totalidad de la pantalla. En modo presentación. Al lado del Zoom. Al lado del Zoom. Ah. Ahí se ve, ¿no? Ahí sí. Me supone un poco, presidente, el tema tecnológico. Pero... Yendo bien a los puntos, y primero que nada, a través suyo, darle gracias a la comisión por haber aceptado nuestra solicitud para poder hacer nuestra presentación. Básicamente se refiere a dos aspectos relacionados con el artículo 5º del proyecto de ley aprobado por el Senado. El primer tema se refiere al artículo 5º, inciso 3º, el cual exige el consentimiento del deudor para acceder a información tanto positiva como negativa. Excepcionalmente, el proyecto señala que no se requiere el consentimiento del deudor, por ejemplo, cuando se trata de acceder a información anonimizada. Y el proyecto lo que señala es que se trata de información solamente para poder realizar análisis de datos financieros, de riesgo crediticio, de conformidad a lo que señale la CMF mediante una norma de carácter general. Y aquí, tomando lo que, por su intermedio, presidente, lo que señaló previamente el señor Cowan, respecto a la importancia de esta norma en materia de competencia. Y, además, el señor Cowan mencionaba que era importante que el proyecto reforzara y resguardara el acceso a la información anonimizada. En nuestra opinión, esta norma debiera complementarse haciendo referencia al principio de licitud referido al cumplimiento normativo y de gestión de riesgo de crédito. Es decir, que se permita el acceso a esta información anonimizada cuando se trate de la construcción de modelos de provisiones y de capital. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto se refiere al inciso quinto, nuevo, que fue agregado en el Senado, que permite el acceso a la información sin el consentimiento del deudor cuando se cuente con otra fuente de licitud, de conformidad a lo dispuesto en el título tercero de la ley sobre protección de datos personales. El título tercero se refiere a las obligaciones financieras, económicas y crediticias. Y nuestra propuesta en respecto de ese, o sea, primero valorar ese inciso quinto que se agregó al artículo quinto. Y nuestra propuesta para ese caso es que también se reconozca el tratamiento de datos socioeconómicos. Eso es precisamente, señor presidente, nuestros dos comentarios. Muchas gracias, don Juan Esteban. Vamos a abrir la palabra a los señores diputados y senadores que quieren hacer preguntas a los invitados. Diputado Barrera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, para quien me pueda responder, a mí no me queda claro cuál es el beneficio para la persona que pide el crédito, para el deudor en este caso, de que las instituciones puedan acceder en todo momento al registro. Porque se hablaba de que necesitaban provisión y todo eso, pero eso están mirando la posición del reportante o de quien da el crédito. Pero yo quiero saber, o me gustaría que quede claro, cuál es el beneficio para el deudor en este caso. Lo otro que me preocupa es que se haya rechazado una norma, un párrafo, un inciso que se aprobó en la Cámara que tenía que ver con borrar los datos, en cuanto a las deudas, cuando hayan pasado cinco años, que ésta se haya pagado o que haya expirado. Bueno, yo a mí me gustaría que eso lo podamos reponer acá, que un poco el derecho al olvido de que hablaba mucho el diputado Mano Ucheri allá en la comisión. Y lo otro, tampoco me queda claro cuál es el beneficio de que se pueda informar la información positiva. No sé si finalmente los bancos realmente considerarán eso y me darán algún beneficio. Me van a decir, bueno, su cuota va a ser un poquito más baja porque usted tiene un buen comportamiento, no lo sé. Y lo otro que me preocupa también, hasta la presentación de ahora no me había preocupado, pero ahora me preocupó esa excepción que dice de que se puede acceder a la información con otra fuente de licitud. Porque esa otra fuente de licitud, que si bien está también amarrada a un consentimiento, hay una excepción. Y esa excepción, o sea, que la excepción no se transforme en la norma. Eso es lo que me preocupa. Así que, a ver si me pueden responder eso. ¿Quién crea que lo puede hacer? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a la palabra al diputado Mellado y después los invitados nos pueden responder. Gracias, presidente. Muy buenas las exposiciones todas. Mire, yo estoy por el artículo, por lo delogado del artículo 25, obviamente, en el tema cumplimiento, porque ¿qué es lo que llaman cumplimiento? O sea, tenemos que definir qué quieren decir como cumplimiento, digamos. Va a estar la información positiva, con fines difusos, a lo mejor. ¿Quién controla que los diferentes oferentes, sin una responsabilidad, promuevan ofertas simultáneas de una manera en que te van a llegar una cantidad de spam que ya sucedió con el tema de las telecomunicaciones? Entonces, lo que decía Kevin Cobán, oye, en el artículo 5 está correcto, muy bien armadito, y en el artículo 25 borran con el codo, digamos. Yo creo que no es correcto generarlo, porque la CBF va a tener toda la información positiva, ¿cierto? Y en el artículo 25 se le abre a Dicoma, a Experience y otros más, ¿cierto? Que esta información la pueden tener. Y ustedes saben dónde anda esa información. Entonces, es peligroso eso en ese tema. Entonces, yo no sé cómo vamos a definir lo que es cumplimiento. ¿Qué vamos a definir con cumplimiento, digamos? Porque podemos definirlo exclusivamente con el pago mensual de la red de crédito. Vamos a decir que efectivamente, no sé, las líneas de crédito que tú tienes. Hay ejemplos en Francia que se utilizó este tema y después se echó para atrás también. En algunos ejemplos que usted colocó, claro, están aquí al lado nuestro, pero en Francia hay un sistema similar que se purbusó y después se echó para atrás, digamos. Y no se avanzó en la legislación. Entonces, yo creo que hasta el artículo 5 estamos bien. El artículo 25 yo creo que no debiera correrse, digamos, por lo que dijo Kevin y estoy de acuerdo en ese punto, Presidente. Gracias. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Señor Pío. Muchas gracias, Presidente. Bueno, qué bueno que estemos de acuerdo en un artículo. Espero que estemos todos ahí en lo mismo. Tal como se ha señalado anteriormente, la ley matriz aquí va a ser la ley de protección de datos personales. Estamos en este momento en la mixta, esperando resolver un par de discrepancias y esa tiene que crear una nueva autoridad que va a tener la capacidad para poder verificar el cumplimiento y lo que es más importante es sancionar y poder encontrar este balance que tiene que ver entre un consentimiento, que tal como se ha explicado, es frágil, pero con un principio de finalidad, que es el que tiene que ayudarnos. Porque aquellos que están sometidos a la ley tienen que dar cumplimiento. O sea, esa es la forma para evitar estos spam y todas estas cosas, el chau call center, más o menos, o el no quiero más e-mail con oferta. Si estamos de acuerdo entonces en el 5, me voy a centrar en el 25, porque lo que pasa en la práctica es que se asumen cosas que probablemente no sean las que se quieren señalar al señalar la palabra cumplimiento. Porque es difuso, ¿no? No sabemos qué es cumplimiento. Yo lo señalé, yo lo tengo todavía y sigo no teniendo todavía certeza de si es correcto o no. Por lo pronto, sí quiero citar lo que nos señaló la señora Natalia Tobar respecto a la garantía reputacional. O sea, una persona tiene reputación buena cuando ha hecho algo bueno, pero lo ha hecho, no lo está haciendo. Y eso es porque ella dijo dos cosas que a mí, y yo quiero que ella me lo aclare, son discrepantes. Dice, ¿cuántos créditos ha tenido y cuántos créditos tiene? Bueno, el que tiene todavía no ha cumplido. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a alguien si todavía no ha cumplido su compromiso? Cumplimiento es cumplió, tiene buena reputación, pagó, pero no lo que ella le señala. Entonces, si fuera posible, me aclarara eso porque no logro entender qué se quiere usar como cumplimiento para poder definirlo. Después haría otra intervención si es necesario. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra algún... Yo voy a hacer una pregunta. Yo entiendo que la señora Natalia Tobar proponía la idea del opt-out, ¿no es cierto?, desde Brasil. Ahora, me da la idea de que el consentimiento, me imagino que cuando se pide el consentimiento, la persona podría dar consentimiento parcial de la información. Por lo tanto, podría hacer un opt-out en el minuto en que va a entregar la información a un potencial acreedor de que le va a entregar el crédito. Me imagino que eso está considerado en la propuesta del artículo 5. Así lo veo yo, no sé si es que estoy leyendo lo equivocado. Por lo tanto, quizás la recomendación ya está considerada respecto a esa materia. Lo segundo, quería preguntarle a don Kevin Cowan. Yo entiendo, claro, la información positiva ya se puede entregar, ya está entregada en el artículo 5, ¿no es cierto?, entonces la preocupación suya es que esté en otra ley y que se pueda dar una especie como de que no se entienda bien qué es lo que se está entregando. Esa es un poco la preocupación. Ahora, yo quería quizás como interpretación, acá el artículo 17 dice, los responsables de los registros o bancos de datos personales solo podrán comunicar, ¿a quién se refiere exactamente esa ley? ¿Se refiere también a esta nueva ley que también van a haber responsables o no? Porque yo quiero entender si es que hay una, si podría darse una inconsistencia entre las dos, porque en una no podría darse información positiva y en la otra ley, entre comillas, sí podría darse, entonces si se saca del artículo 25, que es el, entre comillas, el 17 de la ley de datos, si quizás podríamos afectar la posibilidad de que haya información positiva, que yo sí quiero por lo menos que exista esa, no sé si es pregunta para usted o alguien que me lo, que lo clarifique, digamos, para efectos de exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y por último, pregunta Juan Esteban Laval si puede clarificar un poco la propuesta. Fue muy, muy específico, quizás si puede expandirse un poco exactamente qué información que quiere y cuál es el formato que propone que se entregue. Entonces, entiendo que dijo información socioeconómica, pero me gustaría un desarrollo un poco más de eso. Eso. Senador Sangüez. Gracias, presidente. Bueno, sin duda este es un proyecto donde uno de las expositoras lo mencionó, ahí estamos bastante atrasados a nivel mundial con respecto a algo que es absolutamente necesario. En la medida que se tenga mayor información, obviamente, que se puede tomar una mejor decisión. El que solamente se tenga la información negativa de un deudor, obviamente que eso hace perder de vista la globalidad que hay detrás del comportamiento financiero de una persona. A veces hay casos puntuales, una persona a lo mejor ha tenido 20 créditos en su vida, lo ha pagado 20 bien y uno lo pagó mal y va a aparecer ahí con una marca permanente. Y es algo que en nuestro país cuesta. Cuando uno ve en países más desarrollados, cuando una persona quiebra en nuestro país como que queda condenado per se. Y no se aprovecha la misma experiencia de la quiebra, porque eso nos permite aprender al ser humano. Entonces, aquí hay varios elementos que yo creo que hay que contextualizar. Y efectivamente, el poder tener información positiva de una persona al momento de evaluar, yo creo que contribuye a una mejor evaluación y que efectivamente aumenta la cantidad de probabilidades que se le entregue crédito, como lo dijo una de las exposiciones. Ahora, yo quisiera consultarle a los expositores qué opinan de este sistema mixto de información. Una parte del Estado, otra parte de los buró. Y cuáles ven ellos como riesgo en ese sentido. Y por otro lado, aquí no hay que perder de vista que la ley madre va a ser la ley de protección de datos, sobre todo en la información. Y ahí están las sanciones que se establecen cuando alguien transgrede estos principios, porque la utilización para otros fines que está contemplado en el proyecto de ley, obviamente que está definido, por lo tanto, cuando uno analiza la ley de protección de datos, se da cuenta que ahí están, digamos, las maneras de defender. Y además ahí está establecido quién va a juzgar finalmente. Y eso yo creo que es sumamente importante, porque si no queda como en el limbo. Así que eso, presidente. Gracias. Asume, o presidenta. Sí, por algunos momentos. Muy bien. Ofrezco la palabra, sin alguna otra intervención de los senadores. Si no, le ofrecemos a los expositores. No sé quién quiere responder a la consulta. A otra palabra. El diputado Manu Cheri, tiene usted la palabra. Yo sigo preocupado por el artículo 5. Yo creo que este proyecto, para que sea un proyecto sólido, tiene que no solo beneficiar a las entidades financieras, sino también debe beneficiar a los consumidores. Yo creo que acá el problema de fondo es que nosotros vamos a exponer a los consumidores toda su información de una manera que nunca antes la habíamos visto en nuestra legislación. sin consentimiento, tanto para lo positivo como lo negativo. Más aún cuando a mal estamos abriendo la puerta a empresas como el DICOM, como Equifax y otras que la verdad es que han excedido claramente la información de datos de las personas. Recordemos que hoy día una persona que accede a DICOM no solo accede a sus datos financieros, sino que tiene un historial desde el auto, que la gente se ha comprado, donde ha vivido, y una serie de datos que van más allá solamente de las deudas. Para nosotros esto es un tema muy relevante porque con el avance explosivo que tenemos nosotros hoy día de la inteligencia artificial, los datos de este tipo se vuelven una herramienta extremadamente poderosa. por cuanto creo que es relevante que nosotros podamos, yo creo que, escuchar la posición que ha tomado la CONADECUS. Creo que además coincido con lo que dice el diputado Barrera, que lo más relevante de este proyecto, que nosotros justamente fue uno de los acuerdos para poder aprobarlo en la Cámara de Diputados, que era poder incluir la eliminación de los datos de las personas de más de 5 años, que es el plazo que nosotros tenemos de prescripción de las deudas en nuestro país, fue eliminado en el Senado. Y para nosotros, bueno, nosotros tenemos un proyecto de ley, que es el derecho al olvido financiero, que sabemos que el gobierno le ha dado urgencia y que tenemos claridad además que el presidente, por su tremendo compromiso social de la Comisión de Economía del Senado, le va a dar pronta discusión, pero nos hubiese gustado que para que hubiese sido concordante con esto, esto se hubiese incluido en este proyecto, porque nosotros creemos que el olvido financiero es un derecho que debería estar consagrado en nuestra legislación, porque nos parece que un plazo razonable para que alguien pueda evaluar el comportamiento financiero de una persona son 5 años, no 10, 15, 20, 30 años como sucede hoy día, que la gente que ha tenido algún tipo de deuda o de error en la vida, que lo puede haber tenido cuando le ofrecieron una tarjeta a la salida del metro cuando estaba en la universidad, después de 30 años se encuentre con esa problemática para poder acceder a productos financieros para él, para su pyme, recordemos además que el olvido financiero fue una de las solicitudes de las pymes en la negociación por el salario mínimo y se había comprometido el gobierno a poder darle curso a este proyecto el año pasado y a la fecha, la semana pasada el gobierno le volvió a dar urgencia, pero no avanzado, avanzó con un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, transversal, fue aprobado con 144 votos en la Cámara de Diputados en la sala y para nosotros es un proyecto que es relevante y que nos gustaría que estuviese incluido también para que fuera concordante, porque además este proyecto tiene en su artículo número 11 una excepción que pone por sobre la ley de datos, pone esta ley por sobre la ley de datos salvo en determinados casos, entonces eso, eso presidente, gracias. Gracias diputado, le ofrezco la palabra a cualquiera de los invitados que quiera don Kevin, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, voy a tratar de referirme a las preguntas de todos los senadores y diputados. Señor diputado, respecto al beneficio de que una cooperativa, un banco, una compañía de seguro puede hacer una gestión adecuada de su riesgo de crédito constituyendo provisiones, la verdad, el principal beneficio es para las personas que confían sus ahorros en estas instituciones. Recordemos que tanto en el caso de las cooperativas como en los bancos, aproximadamente 9 de cada 10 pesos que se prestan son de los ahorrantes y en ese sentido es crucial poder resguardar los ahorros a estas personas porque efectivamente, especialmente en el caso de las cooperativas, son su principal fuente de ingreso, perdón, de riqueza. Entonces, yo creo que el beneficio está desde la perspectiva de la estabilidad de estas instituciones y por lo tanto que puedan ahorrar sus compromisos con sus ahorrantes, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a la importancia de la información positiva para poder mejorar el acceso al crédito y mejorar las condiciones de acceso al crédito, hay una serie de estudios internacionales, varios de los cuales están al final citados en la presentación que hice a llegar a la comisión, que muestran que efectivamente al tener esta información, especialmente al tener una película de varios años de la información, como mencionaron varios de los senadores, mejora el acceso al crédito, mejora las condiciones. Entonces, eso no solamente es teórico, sino que los países que lo han implementado es lo que ha ocurrido. Respecto a los comentarios del diputado Mejá, de acuerdo, digamos, yo creo que acá hay el 25 o es ambiguo o es expansivo. Entonces, yo creo que eso es un tema complicado y de ahí mi sugerencia. Yo creo que un tema central acá es que este registro tiene una duración de 5 años y en ese sentido no es un registro indefinido. Entonces, yo creo que sí se balancean razonablemente los objetivos de poder mostrar que uno fue un buen pagador. Quizás, por ejemplo, cayó un incumplimiento por un periodo asociado al COVID o por otro accidente, pero que pagó 4 años y 11 meses. Esa información es tremendamente valiosa. Pero como tiene un horizonte de 5 años, no persigue a la persona de por vía. Entonces, creo que es un balance razonable. Hay algunos países que tienen 7 años, otros tienen 5, pero parece que 5 es un esquema bastante razonable. Respecto a la pregunta del Senado, Edu, respecto al consentimiento y la información positiva, como está configurado el artículo 5 ahora, una institución crediticia que quiera acceder a la información positiva va a poder acceder a la información positiva con el consentimiento del cliente. Entonces, para poder evaluar el crédito, ver el plazo, ver las tasas, esa información la va a tener. También esa información, esa entidad crediticia va a poder acceder a la base inominada con todos los resguardos para poder calibrar sus modelos de crédito. Entonces, la información positiva, y yo en eso consigo plenamente, está resguardada en el proyecto, se tiene acceso con consentimiento de las personas. Y creo que esa es pieza de lo que a mí me deja tranquilo, que el proyecto va bien encaminado. Respecto al mix de información, sistema mixto, yo creo que acá efectivamente se consigue una base de información pública, que es un registro público de información que va a administrar la CMF, que la CMF tiene los incentivos incluso más claros respecto al proyecto original, porque se establecen una serie de obligaciones para la CMF, para hacer cumplir las obligaciones. Entonces, el registro va a estar en manos de la CMF, pero eso no quita que entidades supervisadas puedan usar esa información para hacer un análisis de riesgo que resuma la información o las mismas entidades. Entonces, yo creo que acá lo que se genera es una base pública, pero sobre la cual pueden convivir con los resguardos necesarios una serie de actores que puedan mejorar esa información, para que la gente tenga mejores condiciones. Creo eso, señor presidente, por lo menos desde las cosas que le daban en mi presentación. Gracias. Me permite, doña Natalia, o usted hace una pregunta. Diputada. Sí, gracias, presidente. Bueno, en general yo estoy de acuerdo en que haya información, creo que es muy importante la positiva y la negativa, sin ninguna duda, para tener la proporcionalidad, efectivamente, del comportamiento de las personas. Aquí ya se ha dicho, una golondrina no hace verano, podríamos decir, así que hay que tener el contexto general. Pero me gustaría que, si pudiese, por su intermedio, presidente, la subsecretaria, profundizar o dar algunos argumentos en relación a que este no es un proyecto pro-banca, que se ha dicho aquí, lo dijo recién el señor, que es un proyecto pro-deudor. Y ese es mi foco, esto es lo que estamos, defendiendo, intentando que haya una sana economía financiera de las personas, los grandes, medianos, pequeños, pero que nos den argumentos en ese sentido para que no aparezca, por lo menos en mi caso, que estamos aquí haciendo o apoyando, o defendiendo, fortaleciendo a la banca, que tiene que ser un elemento, pero sobre todo puesto en el punto de deudores o consumidores del mercado financiero. Y en relación, todavía me sigue quedando la duda, este inciso que leo acá, efectivamente cuando se dice que, respecto al consentimiento que es el fondo, donde hay otra, cuando cuente con otra fuente de licitud, y que tiene que ser, y que es la privacidad de la información. Es decir, porque aquí es con consentimiento, sin que la subsecretaria, por su intermedio, presidente, nos aclare, o al menos a mí, en qué condiciones, cuándo se vulnera, en el fondo, el derecho a la privacidad, se vulneraría, según estas modificaciones. Gracias. Muchas gracias, diputada. Le damos la palabra a doña Natalia, que la está pidiendo, doña Natalia Tobar. Muchas gracias. Voy a tratar de responder todas las preguntas. Lo primero es lo de cumplimiento. ¿Dónde está? ¿Cuál es la definición de cumplimiento? Yo no creo que sobre, creo que toca acotarlo, pero como decían los intervenientes, el artículo 17, la cota. De pronto uno puede hacer alguna referencia al artículo 17, como decían algunos intervenientes, si uno quisiera acotar la definición de cumplimiento, que son básicamente las obligaciones financieras. En cuanto a lo que decía frente al tema de mercadeo, aquí es claro que hay una finalidad, que es el riesgo del crédito. El mercadeo es otra cosa. Esto está para una evaluación de riesgo de crédito. Cuando sale la evaluación de riesgo de crédito, tiene las sanciones. Las sanciones van hasta con el cierre de establecimiento. Vienen unas sanciones muy, muy altas, pero esa evaluación del crédito de riesgo de crédito, aquí no va a pasar de ser que llegan mil ofertas y va a parecer que las personas tienen más oportunidades porque tienen más información para pedir créditos y créditos en mejores condiciones. Alguien también preguntaba si el crédito se da en mejores condiciones. Si en el mundo, de acuerdo a la historia de crédito, el crédito tiene diferentes condiciones. La tasa puede ser más bajita si tengo una mejor historia de crédito, porque esto no es una lista negra. Esto es lo que salimos desde el mundo de lista negra al mundo de historia de crédito, que es distinto. En cuanto al sistema mixto, la información positiva tenemos clara que es importante, tenemos clara que es sin autorización. El sistema mixto, que fue un dato que se dio mucho en el Senado, es en el mundo hay dos sistemas. Está el registro público, están los buros de crédito. Lo que ha dicho el Banco Mundial es que son dos elementos que se complementan, que se complementan con información y que los dos hacen mucho más fuerte un sistema. Entonces, yo creo que para que sea realmente un sistema mixto, el artículo 25 es muy importante para que se le dé paso a los actores privados que tienen mucha innovación, mucha tecnología en estos temas de acceso al crédito y con la información se nutren. Es más, que hacer scores, los buros de crédito tienen información, tienen historias de crédito y además lo nutren de innovación alrededor. En cuanto a la pregunta de si es crédito porque he tenido o tengo, ¿cómo funcionan los buros de crédito? Los buros de crédito funcionan con un reporte mensual. En Colombia hoy se hace semanal, pero en principio es mensual. Todos los meses dicen cómo pagó la persona. Y la persona lo que dicen es, esta persona pagó bien o esta persona entró en mora de 30 o en mora de 60 o en mora de 90. Entonces, los créditos, como no se pagan en una cuota, sino se vienen diferidos en el tiempo, todos los meses se va registrando. Entonces, yo registro mes a mes cómo es historia de crédito. Entonces, aunque el crédito no esté terminado de cumplir, si digo en enero cumplió bien, en febrero cumplió bien, en marzo cumplió, tuvo una mora, en abril ya se puso al día, así se construye la historia de crédito. En países como Colombia, y así aparte de mi exposición, en Colombia el 93% de la información es positiva, en Inglaterra también estamos alrededor de 90 de información positiva, en Estados Unidos también, en el mundo, la información positiva genera el 93, 94% de un buro de crédito, frente a unos incumplimientos de 6, 5%, y en Chile las cuentas que hacemos es que más o menos debía ser lo mismo en cuando uno ve la historia de crédito completa. El beneficio para quienes en este proyecto de ley, yo diría que claramente en el mundo a más información, más crédito, y más crédito para las personas, como yo explicaba en su momento, para las personas de menores recursos. Hoy el sistema financiero ya tiene información, ya tiene información positiva, ya tiene información. Aquí realmente son para otros actores que cubren otros sectores, además del sector financiero, pero claramente aquí el beneficio es para el consumidor, para un consumidor que no tiene una garantía real, que va a tener una garantía de reputación, y que va a tener acceso a una historia completa. Este es un proyecto de ley, no solamente en Chile, sino en el mundo es un proyecto de ley que se hace para el consumidor, para el consumidor final. El registro es de cinco años, el registro, la subsecretaria me corregirá, pero hoy tenemos un tiempo de caducidad. Pero creo que es eso, creo que es un proyecto de ley que claramente beneficia al consumidor, a donde hay más información, más crédito, y un sistema mixto en el mercado chileno. Creo que están todas sus respuestas. Muchas gracias, doña Natalia. Tiene la mano pedida don Juan Esteban. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Básicamente para poder contestar la pregunta, la solicitud suya para precisar lo que nosotros planteamos. Básicamente, nuestro comentario se refiere a que en el proyecto no se requiere el consentimiento del deudor en dos situaciones. Uno, cuando se cuente con una fuente de licitud de conformidad con el título tercero de la ley de datos personales, que se refiere a las obligaciones económicas, financieras, comerciales. Sin embargo, el problema ahí es que el título tercero no establece un principio de licitud. Y por otro lado, también se permite el acceso a información sin el consentimiento del deudor cuando se trate de información anonimizada, pero únicamente para realizar análisis de datos financieros o de riesgo de crediticio de conformidad a lo que señala la CNF. El problema de esta redacción es que concentra la información únicamente en este registro que va a administrar la CNF. Y el problema es que no se podría acceder a esta información anonimizada, por ejemplo, para la construcción de modelos de provisión o de capital asociado a riesgo de crédito. Y por eso nuestra propuesta, y quizás respondiendo al planteamiento que por su intermedio realizaba la señora diputada justo antes, un poquito antes, cuando el inciso cuarto del artículo quinto plantea que se puede acceder a información cuando se cuente con otra fuente de licitud de conformidad a lo dispuesto en el título tercero, quizás una manera de poder atender esa aprehensión de la señora diputada es precisar cuál es esa fuente. Es decir, que por ejemplo, que adicionalmente se considera lícito el tratamiento de datos para fines de cumplimiento normativo y de gestión de riesgo de crédito. De manera que queda acotado este principio de licitud para poder acceder a esta información anonimizada. Y por otro lado también, durante la discusión de la comisión se discutía o se hacía preguntas respecto de la forma de hacer provisiones y el mecanismo para la construcción de modelos de provisiones considera el riesgo de crédito para fines de capital, donde el requisito de capital se refiere, por ejemplo, a la relación de deuda-ingreso, a los niveles de morosidad y al nivel de endeudamiento de una persona. Y por eso es tan importante contar con esta información para poder realizar las provisiones y poder elaborar los modelos de riesgo de crédito. Muchas gracias. Levanto la mano también doña Romina. Tiene la palabra y después le damos a la subsecretaria. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como está aquí el proyecto ahora con el artículo quinto y el artículo veinticinco que modifica el diecisiete, lo que tenemos es un artículo quinto que garantiza efectivamente o que consagra el consentimiento, pero que establece además una excepción a este basada en el artículo diecisiete de la ley de datos personales, que básicamente es el tratamiento de todas las obligaciones de morosidad sin el consentimiento, manteniendo la situación actual que existe hoy en Chile hace más de veinte años respecto a la excepción al consentimiento para el tratamiento de ese tipo de información personal. Eso yo creo que va en la línea correcta porque es ponerle una carga adicional a este registro, contar con el consentimiento de información negativa que hoy en día se trata para los fines de evaluación de riesgo crediticio y para la gestión del crédito. Me gustaría también señalar que este también yo lo entiendo como un proyecto productor, toda la vez que entrega herramientas de control, transparencia, derechos garantizados de las personas en el registro y sobre todo sanciones. Hoy en día el tratamiento de datos en general en Chile no tiene un marco regulatorio orgánico y no tiene sanciones, partiendo por los beneficios, por cierto, de contar con más información del crédito, etcétera, también entrega beneficios respecto de los datos. Y también respecto a las bases de licitud que se han mencionado, el consentimiento es una base de licitud y la ley es otra base de licitud. El artículo 17 de la ley 11.628, la base de licitud para el tratamiento de esos datos es la ley. Es la ley la que habilita a los gestores de crédito, a los distribuidores de información, a la banca, a que accedan a estos datos sin el consentimiento y es esta propia ley la que a través del artículo 5 habilita también al registro deuda consolidada a acceder a esos mismos datos. Ahora, el artículo 5 con la palabra cumplimiento dentro del artículo 17 viene como a enredar un poco respecto de qué cumplimiento nos referimos, ¿verdad? Y yo creo que si se deja el artículo 5, perdón, el artículo 25, 25 con la palabra cumplimiento, este tiene que referirse solamente a lo señalado en el artículo 17, es decir, aquellas obligaciones comunicables a la faz positiva del comportamiento negativo y no entenderse con tanta amplitud. Y me gustaría finalmente responderle al diputado Mancheri respecto a la eliminación de datos porque yo sé que esto es una preocupación de él en su proyecto de ley de derechos al olvido financiero. Hay una indicación aprobada en el proyecto de ley de protección de datos personales que también establece el borrado de las deudas porque justamente cuando la ley de datos personales utiliza la voz comunical en el artículo 17, lo que sucede en realidad es que esta información se comparte solamente por cinco años, pero se sigue almacenando eternamente. Entonces, una indicación aprobada ya en el proyecto de ley de datos personales establece el borrado de la información cuando las obligaciones están prescritas y además, como lo señaló Kevin, el registro de deuda consolidada también tiene una duración de cinco años y yo creo que ahí también se cumple esto del principio de temporalidad y finalidad en el tratamiento de los datos personales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doña Romina. Yo no sé si doña Camila de Conadeco quiere decir algo antes de pasar a la subsecretaria para terminar con la... Sí, sí, señor presidente. Solo quisiera en un breve punto que fue justamente que acá se defiende mucho el tema de que quede el tenor del artículo quinto como está por la provisión de fondos de capital. Solamente insistir que si fuera así no se está entendiendo completamente cómo está la norma tal cual reactada. Sigue siendo muy amplio. Entonces, quieren defender, digamos, ese fin que se especifique de alguna forma, que no quede como una puerta, digamos, tan abierta para que no se entiendan que puedan caer dentro de ese tenor otras conductas, que es lo que a nosotros nos preocupa, o también limitarlo no tan solo al fin, sino también a los plazos. Entonces, para que quede como... Porque así como cuando uno lo lee, yo sé que ustedes entienden que quieren defender la provisión de capitales, que tiene efectos positivos, pero de buenas a primaria sin una ley no salta a la vista tan fácilmente. Entonces, un poco insistir con ese tema porque a veces uno tiene las mejores intenciones de legislar, está pensando en lograr cierto objetivo, pero después al momento de leer la norma dice ¿podría alcanzar otra conducta acá? Por supuesto que sí. Entonces, un poco reiterar en esa idea, y con el tema del consentimiento, claro, el artículo 25 tal cual como ya es expuesto, queda un poco disparejo el tema de que ya existe un volentín entonces de los buros privados, que uno puede acceder actualmente a información negativa de los consumidores sin su consentimiento, y viene a crearse este registro que tiene información positiva y negativa, y se requiere entonces el consentimiento del deudor, pero también está esta puerta extensa que durante toda la vigencia del crédito, y también se admite que se pueda dirigir a otras cuentas de licitud como la negativa, entonces están estas importancias, y por eso es bueno que se resuelva entonces cómo se va a plantear ese tema del consentimiento, que es bastante interesante por lo demás. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Camila. Le damos la palabra a la subsecretaria. Presidente, por su intermedio, perdón, saludar a todos los senadores, a las diputadas, a los diputados, y agradecer todas las exposiciones que hemos tenido en esta jornada. Creo que dan cuenta en una jornada de todo el debate que se tuvo a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley, porque nos hemos concentrado probablemente en los temas que generaron efectivamente más debate, tanto en la tramitación durante el proyecto, tanto en la Cámara como en este Senado. Creo que es importante partir de la… Alguien lo señaló ya, anoté todo, pero me perdí quizás del último. Creo que fue la persona de Experian, ¿no es cierto?, que señaló la importancia de aumentar los actores en la información. Y como hoy día en nuestro país lo que ocurre es que no hay un registro de deuda consolidado. Lo que hay al final del día son distintos oferentes que son regulados por la CMF, donde la CMF efectivamente existe este registro de alguna forma y que se materializa en información que las propias personas pueden acceder, de conocer sus deudas, pero desde un punto de vista acotado, no desde un punto vista global. Lo que ocurre con no solo la banca, sino con el retail, por ejemplo, y con otro ámbito donde las personas día a día nos endeudamos a veces sin tener toda la información respecto de la buena toma de decisiones. Por tanto, para nosotros efectivamente este es un proyecto de ley que lo que busca es beneficiar por sobre todo a los actuales deudores y a los potenciales deudores en su acceso al crédito, al tener una mirada no parcializada, como la que hoy día existe, sino una mirada consolidada. Hoy día tenemos un mercado que es desintegrado, lo que no genera la suficiente competencia. Aquí algunos de los expositores señalaron eso. El hecho de tener un registro consolidado donde se pueda acceder a toda la información respecto de una persona a la hora de otorgar el crédito entre las instituciones financieras va a haber más competencia. Hoy día, de alguna forma, uno tiene una cuenta corriente. No es decir, cada uno lo tendrá en distintos bancos. Y cuando va a pedir un crédito, hipotecario, por ejemplo, es uno mismo el que tiene que ir como a hacer pelear los bancos. ¿Y a quiénes haces pelear? A los bancos que finalmente tienen tu información, que son donde tú tienes tu cuenta corriente. No existe un proceso, digamos, competitivo donde si yo voy a pedir un crédito cuando tengo un registro consolidado con información, como dice el artículo quinto, tanto positiva como negativa, pero con el consentimiento, porque yo quiero ir a pedir un crédito. Por tanto, lo lógico es que probablemente voy a dar el consentimiento para que se accede a esa información para tener mejores oportunidades. Y eso es lo que buscamos, creo yo, y por tanto, en ningún caso, es algo que solo se esté pensando en el sector financiero como el beneficiario de esto, sino que, por sobre todo, el generar mejores condiciones a los buenos pagadores para que se sepa toda su información. Y si es que en algún momento, efectivamente, ocurrió un no pago, ese no pago en un cierto lugar no termine siendo el que genera una cierta forma de acceder a un crédito. Entonces, me quiero, eso es como el gran objetivo del proyecto. Como acá estamos en debate de dos artículos, quiero, importante, precisar el artículo quinto, porque aquí se ha hablado de que nosotros eliminamos el olvido financiero. Pero en realidad, en el artículo quinto que se aprobó en la Cámara, en el segundo inciso, se dice expresamente que, sin embargo, no podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se hayan hecho exigibles o extinguido, lo primero que ocurra, hace más de cinco años. Eso mismo está en el proyecto que se aprobó en el Senado. Dice, sin embargo, no podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se hayan hecho exigibles o extinguido, lo primero que ocurra, hace más de cinco años. Lo que se agrega, en particular en el Senado, es que se precisa que la información prescrita deja de entregarse, exhibirse de inmediato, sin necesidad de que transcurran los cinco años. Entonces, al revés, es lo que era el olvido, se hace más presente porque no tengo que esperar cinco años para que se muestre la información prescrita, sino que automáticamente se deja demostrar la información prescrita. Entonces, respecto de los cinco años, está exactamente igual la redacción a como se aprobó en la Cámara. Es verdad que en la Cámara se había agregado un inciso final, que era lo que mencionaba también el diputado Barrera y el diputado Mariceri, donde decía, los reportantes deberán eliminar la información personal de aquellas obligaciones prescrita o que se hayan hecho exigibles o exigido lo primero que ocurra hace más de cinco años, sin necesidad de mediar solicitud ni orden judicial. Eso era redundante porque estaba precisamente señalado en el inciso que acabo de leer. Y por eso se eliminó. No es que se haya eliminado lo de los cinco años. Al revés, se eliminó y se puso la información prescrita. Si quiere, pero entendemos, si es que es necesario precisar la redacción, siempre vamos a estar abiertos a eso, pero en la práctica es exactamente lo mismo. Se agrega el tema de la deuda prescrita. Lo otro que aquí se ha levantado y que entiendo que es la preocupación a propósito de la exposición con ADECUS, es que en el tercer inciso, segundo, es que no sé si el primero donde dice artículo, tercero debe ser, ya, se agrega al final, respecto de lo que se había aprobado en la Cámara, en relación al acceso a la información contenida en el registro, los reportantes eran contar con consentimiento previo, expreso y en equívoco, que era lo que señalaba Kevin Cohen en su exposición, con el consentimiento previo, que debe constar en forma verbal, escrita, electrónica, equivalente o registrarse en soporte idóneo. Y después señala al final que eso es a propósito de, ¿no es cierto?, el consentimiento será otorgado con la sola finalidad de evaluar el riesgo, su riesgo, en los términos definidos en el artículo primero de esta ley, que es donde está el objetivo de la ley, en un plazo limitado, dependiendo del tipo de reparación al que se trate y el que será fijado por la comisión, por lo que se refiere a la CMF, en una norma de carácter general. Si evaluado el riesgo en los términos señalados se otorga un crédito a favor, es decir, ya se otorgó la información, se evaluó para el periodo del crédito que se está solicitando, por eso dice para un periodo limitado, si evaluado el riesgo en términos señalados se otorga el crédito a favor del deudor, el acreedor reportante podrá acceder al registro durante toda la vigencia del crédito, por tanto es el crédito para lo cual se pidió el acceso. Entonces es importante que se lea esa parte que se agregó en el contexto global del inciso, que parte señalando que se accede a la información con consentimiento, con la sola finalidad de evaluar el riesgo de ese crédito por el periodo que dura ese crédito. Y ahí viene la importancia de acceder durante la vigencia del crédito para desarrollar, como dice acá, metodologías para gestión de riesgo de pago de dicha obligación, siendo responsabilidad del reportante guardar reserva, confidencialidad y asegurar el uso exclusivo de la información para los fines indicados. ¿Por qué lo digo esto? Porque esa segunda parte es lo que nosotros hemos señalado que se llama la muralla china, porque esto viene bien restringido por la razón por la cual se accedió. Se accedió porque yo iba a solicitar un crédito. Ese crédito tenía una finalidad, que puede ser de consumo hipotecario, tenía una duración y durante esa duración es la que respecto de ese crédito se puede hacer seguimiento a la gestión. En relación a lo otro, que es la lesitud del acceso ahora a lo sin consentimiento del dato, porque todo lo anterior del artículo quinto es con consentimiento, tanto de información positiva como negativa. Lo que se agregó es en relación a la información de no requerirá consentimiento del deudor para tener acceso a la información cuando se cuente con otra fuente de licitud. Y eso es lo que se ha debatido bastante en los distintos expositores respecto de esa fuente de licitud. Y la fuente de licitud, como lo señaló recién la académica de la Universidad Aolfo Ibañez, Romina Garrido, lo puede dar la ley. Y la ley a la que aquí se hace referencia en relación a la licitud es la ley de datos personales. Por eso acá se habla de conformidad a lo dispuesto el artículo tercero de la ley 19.628, que es la de datos personales. Y dentro del artículo tercero estaba el artículo 17, que es lo que se modifica en el artículo 25, que es el segundo artículo que se está debatiendo acá. ¿Por qué? Porque si se dejaba solo como está en el artículo quinto, es el actual artículo 17. Por tanto, solo se accede a información sin consentimiento, a información negativa. Y lo que surgió en el debate de la Comisión de Hacienda de este Senado es por qué, para poder evaluar de manera completa el comportamiento de una persona, que ese es el fin del propósito, que es la evaluación del crédito, no otro, no bombardear con ofertas, sino la evaluación que nace de una solicitud de la persona, era bueno tener también información positiva. En el artículo quinto, solo en el artículo quinto, sí se puede tener información positiva, pero con el consentimiento de la persona. Lo que hace el artículo 25 es que al cambiar el artículo 17 y agregarle la palabra cumplimiento, podría, o más bien, permitiría que sin consentimiento se acceda a información positiva. Y ese fue parte del debate importante en la Comisión de Hacienda del Senado, porque uno podría esperar que si estoy pidiendo un crédito, y esto es con la finalidad de acceder a ese crédito, cuando me digan, usted entrega o permite que se conozca su información positiva, que la va a tener, por supuesto, el registro, no estamos diciendo que el registro no la va a tener, sino es cuando la accede el reportante. Uno esperaría que si quiero acceder a mejores condiciones, voy a decir que sí. Pero también puede ocurrir, y eso es algo que es parte del debate, que nosotros tenemos un déficit en la educación financiera. Y puede ser que las personas, ante la pregunta del reportante, oiga, ¿puedo acceder a su información positiva o a todos sus créditos, a aquellos que usted pagó debidamente, incluso a aquellos de los últimos cinco años que han terminado, puede que digan que no? Y eso fue lo que generó el debate, por diferencia de entendimiento respecto de los beneficios que tiene para la persona el acceso a este tipo de información. Y por eso ese debate llegó a que en realidad, si es que uno tiene que acceder a información positiva sin consentimiento, no correspondía cambiarlo en el artículo quinto, sino lo que correspondía ir a el lugar donde se da la licitud del acceso a esa información, que era el artículo 17 de datos personales. Y que creo que con la exposición de Romina Garrido ha quedado mucho más claro la razón de por qué esto quedó radicado en un nuevo artículo 25 y no cambiando lo que aquí estaba en el artículo quinto. Eso, bueno, y creo que también es importante que en el nuevo artículo quinto se puso especialmente, se agregó el incumplimiento de lo dispuesto en relación al tratamiento de datos anonimizados, que es lo que levanta la asociación de banco. A nuestro entender, como hoy día está el artículo quinto, eso está bien, porque permite información anonimizada que se da solo para efectos de la evaluación que tiene que hacer cada uno de las entidades y además se agrega que el incumplimiento de lo dispuesto genera en el procedimiento a propósito del uso adecuado de esos datos, todas las sanciones que se establecen en otros artículos de este proyecto ley que están siendo incorporados. Entonces, eso no estaba antes. Yo hacía un mal uso de los datos anonimizados, no estaba referido el artículo 18 con las sanciones y eso también es algo que se agrega. Y respecto del 25, nosotros coincidimos en que solo se refiere a aquellos datos que hoy día el mismo artículo 17 de la Ley de Datos Personales da cuenta a acceso sin consentimiento, que son letras de cambio, pagaré protestados, cheques protestados por falta de fondo, por haber sido girados contra la cuenta corriente o cerrada, y habla hoy día sin la palabra cumplimiento o incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipoticarios, préstamos o créditos de banco, sociedades financieras, administradores de fondos mutuos, cooperativas de ahorro de crédito y eso. Entonces, no estamos hablando de la amplitud de información, sino acotado a lo que dice el artículo 17, entendemos que ahí hay un debate, porque uno también podría pensar que el lugar donde se hace ese debate es en la Ley de Datos Personales, que entiendo que es parte de lo que aquí se ha levantado, pero quise explicar por qué surgió el artículo 25 a propósito de que cuando se hace justamente alusión a la Ley de Datos Personales en el artículo 5to, que era parte de los temas que se levantaron en esta comisión, en la necesidad de coherencia entre ambos dos cuerpos normativos, y por eso se agregó ese inciso en el artículo 5to, surge la necesidad de que ante la desinformación de las personas pudiese ser que no se dé el consentimiento a acceso a información positiva, siendo al final del día eso negativo para las propias personas, para poder acceder a mejores condiciones crediticias. Vamos a extender por 15 minutos, si les parece. Porque teníamos citado hasta las 11 y media, así que si les parece 15 minutos más. Vamos ahora... A ver, me permite... Una última consulta, después vemos el procedimiento. Sí, a la subsecretaria, habla de esta muralla china, y yo creo que... ¿Quién es la historia de la ley? ¿Es posible que una empresa, banco, pueda enviar nuevas ofertas a un cliente, del cual tiene la información tanto negativa como positiva, en el entendido de que tiene acceso durante el tiempo del crédito a toda la información? Por lo tanto, esto podría... Y que es uno de los temores que signifique que al tener toda la información se empiece a bombardear a la gente con nuevas ofertas. Y en cuanto al consentimiento, yo creo... A mí me tocó trabajar recién titulado en financiera, en la parte de cobrancia y en la parte de venta. Y la experiencia que tengo es que la gente cuando va a pedir un crédito, firma todo lo que le solicitan en la institución. O sea, no hace mayores cuestionamientos a... Digamos, yo no sé si es por la necesidad, la ansiedad, pero en la parte de cobranza, como anécdota, yo me acuerdo que cuando hacíamos la cobranza decía, pero ¿por qué me están cobrando eso? Y yo decía uno, si usted lo firmó en el crédito, entonces uno tenía que llevarle la carpeta del crédito y la mostrarle. ¿Esta es su firma? Sí. Chuta, no me di cuenta. Claro, entre los 20 o 30 papeles que tienen que firmar, lo más seguro es que este consentimiento sea firmado. Y ahí comparto con usted que aquí tiene que haber un trabajo de educación financiera para que la gente efectivamente entienda lo positivo y lo negativo que puede tener el acceso a esa información en este caso. Diputado Mellado. Y después pasamos a... Presidente, sí, también tengo una duda, digamos, sobre lo dicho por la subsecretaria. Porque ella hablaba de que una persona que va a sacar un crédito, o la van a evaluar, puede no dar el permiso. Es difícil si yo voy a pedir un crédito, voy a ir a que me evalúen, digamos. Bueno, y a mí lo que me preocupa es que puedan evaluar sin permiso. O sea, ese evaluarse sin permiso es el que puede llevar a un sobreendeudamiento incluso de la población, porque te están evaluando, están viendo cuál es tu nivel de riesgo, ¿cierto? Y te van a llenar de spam de todas maneras, digamos. Así funciona el mercado. No, pero van a tener acceso, con el 25 lo dejan abierto. Entonces, claro, sí, lo van a dejar abierto. Entonces, te van a evaluar sin permiso y te van a dar el... Entonces, si nosotros pudiéramos pensar qué es lo que vamos a definir en cumplimiento, efectivamente, qué es lo que es. Porque son los multihipotecarios. Claro, pero ¿qué ha abierto a los multihipotecarios que tengo créditos abiertos, multihipotecarios inocupados? Porque tampoco lo dice en la definición. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente vamos a colocar? Si es que van a seguir con el tema de cumplimiento acá en esta mixta. Bueno, yo quiero dejarlo como dentro de la historia de la ley. Digamos que no estoy de acuerdo por el tema de que se va a abrir una ventanilla en que se va a borrar con el codo lo que está en el quinto. Entonces, ahí hay un tema que me preocupa porque ese sin permiso que te evalúen dejamos abierta la puerta completa para que pueda haber este spam en el sector financiero. Senador Piu, y después, no sé si la subsecretaria, y ahí terminamos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio agradecerle a la subsecretaria la precisión que hizo respecto a la tramitación de estos dos artículos. El artículo 5 derivó del trabajo de la Comisión de Economía. Efectivamente fue una economía. Y se tomó muy en cuenta la ley de protección de datos. Si hay algo que uno tiene que entender es que hasta antes de la decisión de la política pública chilena de adoptar un estándar como el estándar europeo, el GDPR, no hay conciencia del valor de los datos. No hay sanciones por datos. No hay nada. O sea, estamos en una situación atrasada, tal como se señaló. Y por eso, la forma en la cual se trabaja el artículo 5 con respecto a la ley la encuentro muy precisa. Ella nos señala que es en la Comisión de Hacienda donde producto de una excepción, que es una persona que no está informada, que no conoce el valor de sus datos, se decidió tomar una decisión de una regla general. Entonces, yo creo que ahí viene de la historia de la ley el por qué. Porque a mí me llamaba la atención por qué en Hacienda nace esto. Y si efectivamente fue una excepción producto de una persona no informada, que se puede corregir, obviamente, no solo con información financiera, con el valor de los datos. Las personas tienen que entender que su propiedad privada son ellos los dueños, ellos tienen que decir qué hacer con ellos. Yo creo que se va aclarando lo que ocurrió, por qué se produce el problema, porque además no conversa con todo el articulado. O sea, se instala algo que no se entiende, no se ve en los bordes, pero sí existe, al menos en el artículo 17, sobre qué cosas. Y no son todas las obligaciones financieras, como se señaló acá, sino que son solamente un número reducido de aquellas que están consideradas como parte de las que se incumplieron. Yo sigo todavía teniendo mucha duda con respecto, no tengo ninguna respecto al artículo 5, creo que se ha hecho bien, se han aclarado las precisiones del olvido financiero. Y el 25, creo que la forma en que se ejecutó, y conociendo ahora el origen, que es básicamente esta suerte de excepción que se produce en algunos casos, me confunde mucho más todavía. Gracias, Presidente. Le agradezco a la subsecretaria. No sé si la subsecretaria quiere decir algo. Solo señalar que nosotros estamos muy disponibles, Presidente, por su intermedio a todos los senadores, diputados, diputadas, para ver qué precisiones consideran necesarias, tanto si corresponde en el artículo 5, nosotros entendemos que no cambia en lo medular, nada de lo que se aprobó en la Cámara, como señalé, se agregó, de hecho, para mayor abundamiento el tema de las deudas prescritas. Y respecto del 25, ya expliqué por qué surgió en la Comisión de Hacienda. Entonces, no tengo muy bien claro todavía la visión de ustedes, pero podemos nosotros generar una nueva reunión, si le parece, Presidente, por su intermedio a todos los senadores, diputados, diputadas, con sus asesores, para lograr generar los cambios eventuales que siempre estamos abiertos a hacer, para lograr esas precisiones y traer, si es del caso, en una próxima sesión, entendería yo por la hora ya, alguna indicación que pudiese dar cuenta de lo que aquí se ha discutido de parte de ustedes, y que si es que requieren más tiempo también, a propósito de lo que señala el mismo senador Piuck, de la confusión, podamos trabajarlo durante la próxima semana, que es distrital, y así, de vuelta a la distrital, ya podemos traer algo, a un texto propuesto para la Comisión y poder avanzar con este trámite, porque sin duda este es un proyecto que definitivamente es pro, si uno quiere consumidor, de hecho aquí también durante la tramitación vino a exponer el director del CERNAC, y algunos de los temas que él también levantó, fueron acogidos tanto en este artículo quinto como en otros del proyecto ley. Gracias, subsecretaria. Entonces, para ir cerrando, vamos a seguir la propuesta de la subsecretaria de hacer una nueva reunión con asesores, ¿no es cierto?, sea al final de esta semana o durante la próxima. Lo que sí también les pido que acordemos es que en la reunión que tengamos el lunes siguiente, de vuelta de la semana distrital, regional, nos juntemos y votemos. Tenemos toda la semana, lo que pasa, pero acá se ejerce la idea, la idea es que tengamos mayoría en esto y que estemos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, si hubiese acuerdo, vamos a generar una reunión de asesores para ver estas materias. Y el lunes a las once y media del lunes siguiente vamos a citar, y esa situación va a ser con la intención de votar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.